Hemos interpuesto un criterio, el cual siempre va a ser no tocar ni lastimar a los ciudadanos, pero también teniendo un claro análisis de las leyes de ingresos de los presidentes, en la cual analizamos a fondo los temas de planeación, los temas de construcción, los temas de sanciones y multas, y creemos que no hubo mayor problema. Hemos integrado también en todas las leyes de ingresos el tema de la protección a los animales y el tema de la protección al medio ambiente. Se quitó del cuerpo del dictamen los temas que daban razón al uso de cubrebocas, porque no podemos nosotros, en conjunto con la comisión, no podemos tener medidas punitivas, medidas coercitivas. Mejor aún vamos a trabajar en fortalecimiento a las dependencias de protección civil y Secretaría de Salud de los municipios y el gobierno del estado, para que podamos hacer campañas de concientización y campañas de trabajo en este tema.